2. ¿Por qué es importante Ayn Rand? La importancia de los libros de ficción de Rand. Debe ser el comienzo más común de todas las cartas que reciben los editores de Rand, por no hablar de los numerosos artículos y entradas de blogs sobre Rand que aparecen a diario. La rebelión de Atlas me cambió la vida. La mayoría de la gente descubre a Rand no por sus artículos, sino por su ficción. Sus novelas han llevado sus ideas sobre la vida, la política y la moral a la cultura popular y las han hecho accesibles a un público no especializado que podría tener dificultades para leer algún tratado académico. Los jóvenes, en particular, conectan fácilmente con el manantial y la rebelión de Atlas, que hablan de sus preocupaciones sobre sus vidas y ambiciones futuras. Los libros también alimentan su rebeldía natural, dándoles los argumentos que necesitan para desafiar la sabiduría recibida de autosacrificio y socialismo blando que les transmiten muchos de sus profesores. Aspiración a la superación. Estas novelas alimentan la autoestima de los jóvenes y también de muchos que no son tan jóvenes. Convencen a los lectores de que, mediante el pensamiento y la acción, pueden crear un mundo en el que sus esfuerzos serán valorados, no despreciados ni explotados. Afirman la nobleza de usar tu mente para alcanzar tu máximo potencial. Hacen que la confianza en uno mismo sea genial. Los héroes de Rand son individualistas que viven de su propio talento creativo, no existen para nadie más ni piden a los demás que existan para ellos. Son rebeldes contra lo establecido y sus costumbres. No se ajustan a las normas sociales, sino que defienden su propia visión y su verdad, una visión basada en sus propios valores y una verdad basada en los hechos y la razón, no en la falsa autoridad de otros. Son las mentes creativas que descubren nuevos conocimientos, innovan, impulsan el progreso y, en consecuencia, benefician a toda la humanidad. Pero no se puede obligar a las mentes a pensar. La creatividad, y por tanto el progreso humano, depende de que las personas sean libres de pensar y actuar en pos de sus propios valores y sobre la base de los hechos, no de la autoridad, una idea seductora, especialmente para los jóvenes lectores de Rand. Una visión global Otra cualidad que hace que Rand sea tan influyente es que proporciona un sistema, una visión global de cómo funcionan el mundo y la vida humana. Su visión es mucho más profunda y amplia que la mera política o la economía, y rastrea sus raíces hasta la cultura, la sociedad y la filosofía. Sus novelas enseñan las ideas de libertad, valores, realidad, creatividad, espíritu empresarial, capitalismo, logros, heroísmo, felicidad, autoestima y orgullo. Explican las consecuencias de la coerción, la extorsión, la regulación, el autosacrificio, el altruismo, las ilusiones y el rechazo a usar la mente. Esto es exactamente lo que muchos jóvenes, en particular, están buscando. Una visión del mundo completa y coherente que proporcione una forma de entender el mundo y un conjunto de principios a través de los cuales se puedan resolver sus múltiples rompecabezas. Con el tiempo, por supuesto, pueden encontrar otros puntos de vista, o llegar a aceptar que el mundo es más complicado de lo que sugierirán. Pero el hecho de que su sistema siga afectando a sus lectores es una muestra del poder de su sistema. Sus vidas cambian para siempre. La difusión de las ideas de Eran En ningún lugar las ideas de Eran cambian más vidas que en su país de adopción, Estados Unidos, donde sus novelas aprovechan los ideales estadounidenses de autosuficiencia e individualismo. A principios de los años 90, una década después de su muerte, una encuesta realizada por la Biblioteca del Congreso y el Club del Libro del Mes calificó a Atlas Schwartz como el libro más influyente después de la Biblia. Hoy en día, las ideas de Eran se enseñan en las universidades de todo Estados Unidos y se discuten en revistas académicas y populares. Se han creado institutos y grupos para promover sus ideas. Sus ideas se aceleran también en otros países de habla inglesa, como el Reino Unido, donde se venden 20.000 libros de Eran al año, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica e India, donde se habla mucho inglés. Incluso los futbolistas indios y las estrellas de cine reconocen su influencia en sus vidas. Más allá de los países anglófonos, Suecia, un país de apenas 9.5 millones de habitantes, lidera las búsquedas de Kain Rand Ken Google, y los suecos compraron más de 30.000 ejemplares de sus libros en la última década. Unos 25.000 más se compran cada año en la Rusia natal de Eran, otros 13.000 al año en Brasil, 6.000 en España y 1.000 en Japón y Bulgaria. Incluso en China se compran unos 15.000 libros de Eran al año, una cifra que, dado el despertar económico e intelectual de ese país, solo puede aumentar. Influencia en la política Todo esto hace que Rand tenga un impacto significativo en el debate político. En Estados Unidos, muchos de los que inspiró llegaron a ocupar cargos públicos. El expresidente de la Reserva Federal de EU, Alan Greenspan, fue uno de los primeros miembros del círculo íntimo de Rand. El juez del Tribunal Supremo, Clarence Thomas, muestra a sus nuevos empleados la película de El manantial. Políticos como el excongresista Ron Paul, su hijo, el senador Rand Paul, y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, citan a Rand como una influencia. Incluso el presidente Ronald Reagan se describió a sí mismo como un admirador de Ayn Rand. Tampoco es solo un fenómeno estadounidense. Annie Love, líder del Partido de Centro de Suecia y es ministra de Empresa, ayudó a lanzar la traducción sueca de El manantial y calificó a Rand de una de las mayores pensadoras del siglo XX. Las ideas de Rand fueron elogiadas por el primer ministro reformista de Estonia, Mark Lahr, e influyeron en el primer ministro de Australia, Malcolm Feather, junto con muchos otros líderes políticos pasados o actuales. La importancia del pensamiento de Rand. Además de sus novelas y obras de teatro, Rand escribió obras de no ficción sobre filosofía, el estudio de la realidad y la existencia, cómo conocemos y entendemos el mundo, y lo que ello implica para la moral y la política. La realidad y sus implicaciones. Su enfoque es interesante por muchas razones, sobre todo porque considera que la realidad, el conocimiento, la naturaleza humana, la moral, la política, la economía e incluso el arte están íntimamente relacionados. Mientras que muchos filósofos se centran en un solo elemento, para Rand son partes integrales de un sistema global. Ella llamó a este sistema objetivismo. Parte de la idea de que hay un mundo real fuera de nosotros que seguiría existiendo incluso sin nuestra presencia. Podemos llegar a conocer la naturaleza y el funcionamiento de este mundo, pero solo si pensamos objetivamente. Eso significa empezar con los hechos brutos de nuestras percepciones y utilizar la razón para entenderlos y construir una visión del mundo coherente sobre ellos. Si sabemos cómo funciona el mundo, pensó Rand, podemos averiguar cómo debemos comportarnos para prosperar en él. Eso nos da una nueva forma de determinar lo que es moralmente correcto o incorrecto, y políticamente viable o inviable, no sobre la base tradicional de la religión, la emoción o la autoridad, sino sobre la base objetiva de la razón. La realidad y la moral Se trata de una afirmación notable, y dada la naturaleza controvertida de los principios morales y las instituciones políticas que, según Rand, están implícitos en este proceso de razonamiento, se puede entender por qué suscita críticas. En política, cree que la razón prescribe la libertad y el capitalismo, mientras que el código moral que dicta nuestra razón no es el altruismo y la abnegación como enseñan tantos moralistas, sino el interés propio racional. Esto, dice Rand, es lo que nos guía hacia la vida, la prosperidad, el logro de nuestros valores y la felicidad. Por el contrario, la moral tradicional del altruismo y el autosacrificio causa un gran daño, el éxito es criticado y explotado, mientras que el fracaso y la incapacidad son recompensados un billete de ida, dice, a la decadencia, la disputa y la destrucción. Al haber vivido en la Rusia soviética, quizá comprendió estos problemas mucho mejor que la mayoría. Se acepte o no la opinión de que la moral puede basarse objetivamente en los hechos, el planteamiento de Rand sigue siendo una importante crítica a las ideas políticas y morales comunes, como el marxismo y la religión. Para ella, son la razón y el conocimiento los que crean valor, el trabajo físico, como diría Marx. Y la fe religiosa no puede mover montañas, ni siquiera cultivar alimentos o curar a los enfermos. Para eso hace falta tecnología, que a su vez requiere mentes creativas. Una nueva defensa de la libertad. Pero para trabajar, las mentes creativas deben ser libres, para interactuar con el mundo, para razonar, para aprender y para identificar y servir a nuestras necesidades y valores. El proceso no puede ser forzado. La libertad, para Rand, es por tanto esencial para la supervivencia y el progreso humano. Se trata de una nueva y contundente defensa de la libertad, basada en lo que Rand consideraba una comprensión objetiva de nuestra especie y nuestro mundo, y no en opiniones y convenciones personales y subjetivas. Nuestros acuerdos políticos y económicos, del mismo modo, deben basarse en la libertad. El único sistema económico que es compatible con la libertad completa, dice Rand, es el capitalismo de Leza Faere. Y eso depende de la existencia de la propiedad privada y de un Estado de derecho por el que la gente pueda comerciar con confianza sin ser coaccionada. El papel del Estado es simplemente mantener a todo el mundo dentro de estas reglas y suprimir la violencia. Ninguna otra actividad del Estado puede justificarse. Críticos y seguidores La confianza de Rand en nuestra capacidad de conocer un mundo externo es controvertida entre los filósofos. Muchos escépticos sugieren que nuestras experiencias pueden ser sólo un sueño o una ilusión, o en el mejor de los casos una distorsión de la realidad. Otros críticos dudan de que incluso un conocimiento fiable de la realidad pueda ser una guía para nuestras acciones morales o políticas. La idea moral de Rand de que debemos rechazar el altruismo y valorar las cosas en función de nuestro propio interés es corruptora, dicen los críticos. Ignora las finas, pero cruciales, líneas entre la autoestima y el engreimiento, el interés propio y la codicia, la integridad y la vanidad. Está en contradicción con la naturaleza, ya que somos una especie social y estamos naturalmente dispuestos a cuidar de los demás, incluso de los extraños. ¿Pueden todas las religiones del mundo estar equivocadas al promover el altruismo? Y, por supuesto, las conclusiones políticas de Rand libertad, propiedad privada y un Estado mínimo son igualmente impopulares entre los académicos. Pero la oposición académica no significa que las ideas de Rand tengan que ser descartadas. Al contrario, merecen ser tomadas en serio, aunque solo sea por el hecho de que han atraído a tantos adeptos de todos los ámbitos de la vida.